Soy Ignacio Conte, presidente del Consejo de Liberantes de Guaymallén. El día de hoy y ayer en el Club Atenas, junto con la Municipalidad de Guaymallén, realizamos un reconocimiento de los andalos y escolta de todos los colegios primarios y secundarios, públicos y privados del departamento. Esta actividad nos parece muy importante y relevante y la venimos sosteniendo hace más de cinco años, justamente porque reconocemos el mérito, el esfuerzo no solo de los chicos para lograr buenas calificaciones, sino también de sus padres en el acompañamiento. Entonces no es un premio aleatorio, es un premio que reconoce a aquellos que durante lo que duró su etapa de formación escolar se han esforzado y han sobresalido sobre sus compañeros. Junto con el Consejo de Liberantes, lo que pretendemos hacer desde la Municipalidad de Guaymallén es poner en valor, como decía el concejal, las trayectorias de los chicos y el acompañamiento de las familias. Entonces esto lo venimos haciendo desde hace un par de años y la idea es justamente sostener en el tiempo las trayectorias de los chicos, las trayectorias exitosas, mostrar el orgullo que siente el departamento por tener a cada uno de estos más de 750 chicos que han sido reconocidos a lo largo de estos dos días. Nosotros tuvimos la suerte de que durante el 2020 no suspendimos el evento de reconocimiento de banderados y escoltas junto con el Consejo Liberante lo hicimos de manera virtual. En el 2021 nos volvimos a encontrar, que lo hicimos en el Polideportivo Nicolino Loche. Bueno, y esta instancia que nos vuelve a juntar y que reúne a todas las escuelas, a las más de 120 instituciones que tiene el departamento, para nosotros es una alegría y es una fiesta poder compartir tanto con los estudiantes como con las familias. Poner en valor las trayectorias de cada uno de los chicos, el acompañamiento familiar y sobre todo la tarea docente. Para que un chico o un alumno llegue a ser abanderado, influyen estos tres factores que mencionaba Nacho recién. La familia, los docentes y cada uno de los chicos.